Reciban un cordial saludo. Estamos hablando de las notificaciones con fundamento en el decreto 806 del 2020 porque son muchas las inquietudes que se han recibido, pero la inquietud es la siguiente. Todos sabemos desde el punto de vista progresal que las normas progresales son de aplicación inmediata. Les dicen, si esa es la regla que se aplica, que cuando sale una norma progresal se aplica, también dice el artículo 40 de la ley 153 de 1887 que los términos que hubieran comenzado a correr en vigencia de una ley seguirán en vigencia de la ley anterior. Es decir, que no quieren aplicar este decreto 806 del 2020 con la rigurosidad del artículo 40 de la ley 153 de 1887 y el artículo 624 del Código General del Progeno con ese pretexto. Y digo con todo respeto que con ese pretexto, y aquí tenemos que hacer lo siguiente, es que estamos interpretando las normas con un aspecto realmente formal y resulta que eso requiere de un aspecto material. Cuando sale la ley 153 de 1887, era la Constitución de 1886, pero ¿qué pasaba? En ese momento no tenía ninguna importancia la Constitución. Es así que en el título tercero de la Constitución se incluía, precisamente en el Código Civil, se incluía el título tercero de la Constitución. En ese momento no se hablaba de derechos humanos, no se hablaba de la constitucionalización del derecho, se hablaba era del culto de las formas. En 1931 es cuando el Código Judicial, pero no en la parte de principialística, habla por primera vez de la prevalencia del derecho sustancial, pero por ahí en las normas de la sentencia en el artículo 400 y pico. Ahora bien, ¿por qué se tiene que aplicar el decreto 806? ¿Y qué pasa con las notificaciones realizadas en vigencia de este código? Vamos a ser concretos. El 16 de marzo del 2020 no hay presencialidad y ya sabemos que a partir del primero de julio es que se autorizó, pero tampoco se autorizó la presencialidad. Y sabemos que a partir del próximo lunes en toda Colombia no va a haber presencialidad. Entonces, ¿qué se va a premiar o cuál va a ser el privilegio de la tecnología del decreto 806? Siguen trabajando los jueces desde sus casas a través de las plataformas o las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa con aquellas notificaciones que se realizaron conforme al artículo 291 antes del 16 de marzo? Sencillo, bien, se le envió. Entonces, cuando es localmente, se le dice la persona, tiene cinco días para retirar las copias, diez días si es a nivel nacional y treinta días si es en el exterior. Entonces, vamos a partir de un caso concreto, que la persona se le envió la citación para que fuera juzgado a recibir las copias. Están corriendo los cinco días. Entonces, hablemos que es un término legal porque la niña era de la ley. Entonces, dice, si usted no va por los cinco días, entonces lo notificó por aviso. Pero, dice el artículo 91, que cuando la notificación se lleva por conducta concluyente o por aviso, la parte tiene tres días para ir al despacho. Señor juez, o a todos a quienes le dirijo esta conversación, ¿cómo va a ser el demandado cuando estamos en este momento con aislamiento, cuando los juzgados están cerrados para ir a retirar las copias? Pues hay una imposibilidad absoluta de aplicar el artículo 291 para ir a retirar las copias, porque el artículo 91 dice que vencido los tres días comenzará a correr el término de ejecutoria y el término de trabajo para contestar la demanda. Pero estamos desconociendo que este Código General del Proceso, en los artículos 12 y 13, que tienen que hablar de la interpretación de la ley progresal y de los vacíos, que en norma distinta a la ley 153 de 1887, aquí prevalecen los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales que tiene que tener en cuenta el encargado o el director del proceso o las normas que tienen que aplicar al proceso? Pues nada menos que los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho fundamental a la tutela efectiva. Entonces dice acá que cualquier vacío o cualquier duda que surja, se llenarán con los principios constitucionales y con los principios generales del derecho progresal, de manera que se garantice el derecho de defensa, que se garantice la igualdad real de las partes. El artículo cuarto de este Código habla de la igualdad real de las partes. Entonces, ese artículo 291 no se puede aplicar rigurosamente. ¿Qué estamos haciendo? Pues aplique el artículo octavo, sencillamente suministra la dirección electrónica o el canal digital, que puede ser el WhatsApp, y a través de ese medio. Lo que interesa es que opere el principio constitucional, el derecho a ser oído, que haya información, que la notificación se surta por el demandado para que el demandado tenga la oportunidad, y que se aplique este decreto en el sentido que se le envía al demandado la demanda para saber qué va a contestar, para que no se viole ningún derecho de defensa. Que vamos a tener el siguiente, creo que porque el demandado se va a informar, pues eso es lo que buscamos, que el demandado se informe antes o en el momento ser de demandado, es que casi todos los sistemas del mundo permiten previamente que las partes se comuniquen, lo que usan en Colombia, requito posibilidad. Que casi siempre, por lo general, cuando acudimos ante los jueces, hemos gastado tres o cuatro meses buscando acercamiento, porque las partes saben que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, conclusión. Si hay imposibilidad de aplicar este código para algunas normas, pues se aplica este decreto y ¿quién tiene que ganar por eso? El juez director del proceso, que no se viole el derecho de defensa, que haya igualdad real de las partes, no ante la ley, sino ante la vida. De manera que este decreto es el que está vigente y es el que ha permitido a partir del 1 de julio, porque desde el 16 de marzo hasta antes del 1 de julio, todos sabemos que no hubo prestación del servicio, que es un servicio que cumple nada menos, entre otros fines, el de buscar la convivencia de los coasociados. De manera que, gracias a este decreto 806, que está moviendo un fenómeno cultural, pues se puede prestar ese servicio de justicia a través de la tecnología, a través de los canales digitales. De manera que, cuando el aviso de la citación se envió en vigencia de este código, pues el juez tiene que velar para que el proceso no se paralice y para que haya una justicia rápida. De manera que se tiene que aplicar el decreto 806 y, como digo, velando por los derechos fundamentales. Muchísimas gracias.